Gracias por venir, buenas tardes, en este primero de julio, que parece que como que ya en cuanto llega julio y agosto que todo el mundo desaparece, que la vida cultural es un yermo, pues no, aquí estamos para demostrar que no es así. Yo voy a hablar dos minutos de Rema y Vive, de la editorial, y luego Víctor, que es el director del CICA, o sea que es nuestro anfitrior hoy, va a presentar a Pablo porque no solo conoce su obra, porque se ha leído el libro, sino que es alumno, es un discípulo de Pablo, y luego pues Pablo hablará de su libro, que es a lo que ha venido como Pacumbral. Rema y Vive Editorial, es una editorial muy joven, tiene un año y un poquito, ha nacido en mayo del año pasado, tenemos cuatro títulos nada más, la idea es hablar de ensayos de cultura popular, lo que pasa es que es cierto que nuestro concepto de cultura popular es muy amplio, si ves ahí en la web, pues ensayos académicos, que es una etiqueta que tuvimos que hacer para el libro de Pablo, porque no existía en el principio, pero bueno, también filosofía, fútbol, literatura y cómic, música, televisión, viajes, estos son un poco las categorías en las que nos vamos a mover. Hasta ahora hemos hecho uno con Edu Galán, que os puede sonar porque es uno de los artífices de la revista Mongolia, no sé si se podrá citar a la revista Mongolia con la ley que ha entrado hoy en vigor, pero si se puede, pues es uno de los artífices de la revista Mongolia, donde tienen a bien cagarse en la monarquía, lo digo también por si hay alguna de la policía del pensamiento por aquí, y ha escrito un libro sobre la stand-up norteamericana, el otro libro que hemos publicado y que ya va por la segunda edición es de Vicente Domínguez, que también nos puede sonar, es doctor en filosofía y es el vice-rector de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, y ha escrito un libro que se llama The Horror, The Horror, Variaciones sobre Apocalypse Now, los tenéis todos por aquí, menos el de Edu, que está agotado, que es un libro río, que habla un poco sobre todo lo que rodea a la película Apocalypse Now, y luego tenemos evidentemente el libro de Pablo, que voy a dejar que lo explique él, porque si lo explico yo, que soy un provil licenciado en Historia, igual digo algo mal, entonces ya dejaré que lo explique él en su momento, pero que es un ensayo extremadamente lúcido, menos árido seguramente de lo que podría parecer, y que además a los que estamos chiflados por el cine, pues nos gusta por el simple hecho de un acercamiento seguramente diferente al que estamos acostumbrados, a la hora de hablar de si el cine es o no una ciencia, que es un poco la parte central del ensayo. Nosotros como editorial tenemos, como dice Nacho Vegas en una canción, tenemos un ambicioso plan que consiste en sobrevivir. Hemos sobrevivido un año, de momento no está mal, seguiremos en ello, tenemos en perspectiva unos cuantos títulos ya bastante adelantados, uno que está relacionado con el festival de Peor Imposible, no sé si lo conocéis, este festival que se hace todos los veranos aquí de películas de serie B, pero mentiría, de serie Z y más. Y bueno, algunas cosinas también relacionadas con un poco de cultura pop, con Flash Gordon y con Fu Manchu, etcétera, etcétera. Cosas que van por ahí y otras cosas con un poquito más serio. Siempre lo que buscamos es gente que tenga mucho que decir, que sepa decirlo, que lo diga bien y que lo diga de un modo cercano. Esa es un poco la idea y hasta el momento yo creo que lo estamos consiguiendo y estamos extremadamente contentos con ello. Y bueno, pues de nuevo agradeceros estar aquí por ver a Pablo y por apoyar iniciativas como esta del Zika, que está constantemente poniendo cine en versión original y que cuando cierren los cines centro de aquí al lado va a ser el único sitio donde vais a poder ver cine, cierto tipo de cine, las gafas en 3D, etcétera, etcétera, que son los yelmo, porque sí, porque esto es así, de duro. Y como digo, y por apoyar este tipo de libros que tenemos, y para nosotros no solo nos hace mucha ilusión estar aquí con vosotros, sino que nos hace ilusión ahora mismo que nuestros libros compartan mesa con la Ineida, y en fin, una serie de libros que estamos viendo ahí, la metamorfosis, el conjeto de la mancha, en fin, que están mirando a nuestros libros muy por encima del hombro y tal, ¿no? Pero bueno, lo dicho, muchas gracias, nada, que os dejo ya con Víctor y con Pablo. Después de la presentación, podréis preguntar lo que queráis a Pablo y tal, ya lo moderará Víctor, etcétera, y eso lo he dicho. Muchas gracias por estar aquí y por apoyar estas iniciativas. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Jorge y darle las gracias también a Pablo por dotar de sentido e identidad nuevamente al Centro de Interpretación del Cine en Asturias. Yo creo que si hay una editorial que hace que los objetivos del CICA se cumplan plenamente, esa es Rema y Vive, porque ha dado en una de las líneas de trabajo, de divulgación del cine fundamentales para mí, y es reflexionar sobre el cine. Por supuesto, el cine está para disfrutarlo, el cine está para emocionarse, pero el cine es una manigua de reflexiones constantes y de discusiones permanentes acerca del propio cine y también acerca de lo que el cine nos cuenta, que no es otra cosa que contarnos a nosotros mismos. Por supuesto, tres libros magníficos que auguran un futuro espléndido y de gran prestigio a esta editorial, porque ha sabido enfocar el cine desde tres vetas distintas, desde la comedia y el humor. Acordaros que Aristóteles tenía pensado escribir un libro sobre la comedia que no se ha encontrado y no se sabe si se ha escrito o no, pero que desde luego hubiera sido interesantísimo y revelador para lo que hoy nos va a contar Pablo, nos ha introducido en el apocalipsis y el horror el sentido de los humores más oscuros de la condición humana a través del libro de Vicente Domínguez, de Horror, de Horror, y ahora entra de lleno ya en harina, se mete de lleno en lo que es, en esencia, el cine. ¿Qué papel juega el cine en el conjunto del saber? Podríamos decir, parafraseando un libro magnífico que a nosotros, como alumnos de Pablo, cuando estudiábamos filosofía en el Instituto Rosario Acuña, nos parecía un libro oscuro, un libro complicado, un libro infinitamente geométrico, porque tenía muchas aristas, muchas maneras de analizar, y sobre todo, hubo algo que sí nos enseñó aquel libro entonces, y era a buscar el sentido originario de las palabras, porque desgraciadamente, pues a través de los medios de comunicación y de los más media, las palabras, al abusar en su uso, muchas veces acaban perdiendo su sentido originario. Y la manera de pensar y de escribir de Gustavo Bueno y de los que siguieron el materialismo filosófico y abundaron en la teoría del cierre categorial, desde luego siempre abundan algo, y es a meternos de lleno en los diccionarios, en todos los diccionarios habidos y por haber, para desentrañar la realidad. Y de alguna manera, eso es uno de los elementos que caracteriza la ventana indiscreta, una poética materialista del cine. Es, por fin, la localización del cine desde un punto de vista no seológico, qué papel juega en el conjunto de las ciencias, determinar qué elementos lo construyen desde el punto de vista esencialmente científico, similar a las matemáticas, a la física, algo que ya se intuía. Yo cuando estudiaba el título de edición, de montaje y edición de cine y vídeo, había algo que nos llamaba a los alumnos profundamente la atención, y es que se hablaba de la composición áurea, se hablaba de ritmo, se hablaba de tiempo, es decir, de una serie de mediciones referidas a las matemáticas muy concretas, de la misma forma que utilizábamos espectrómetros para determinar la intensidad y la calidad de la luz y el color. Es decir, que había toda una investigación estrictamente desarrollada desde parámetros científicos que eran necesarios para poder comprender cómo había evolucionado el cine desde el año 1898 hasta hoy. ¿Qué decir tiene? Que la disparidad de medios tecnológicos para poder captar una imagen, con las revoluciones tecnológicas de los últimos 20 años, la capacidad que tiene el individuo para captar imágenes y para montarlas se ha multiplicado por infinitas veces. Es decir, todo el mundo hoy dispone de una cámara, todo el mundo puede contar una historia, o todo el mundo puede construir una idea simplemente con la consecución de planos que a su vez configuran escenas, que a su vez constituyen secuencias y que en definitiva pueden llegar a conformar una película tal y como la entendemos hoy. Pero la mirada que propone Pablo, que parte además de la poética de Aristóteles, es una mirada superadora de la visión que tenía Aristóteles del drama y de la tragedia, que como sabéis, a partir de la mimesis decía que toda historia se componía de un comienzo, un nudo y un desenlace. Luego Godard diría que no necesariamente en ese orden. Pero la verdad es que desde los planteamientos filosóficos, desde la teoría del cierre categorial que plantea Pablo, la relación y la identidad del cine en relación con la mimesis y con el drama y con la tragedia, lo subierte todo. Lo subierte todo hasta el punto de reordenar completamente los géneros cinematográficos. Y yo creo que esa es una de las claves en las que abundará después Pablo, que van a ser determinantes para poder hablar del cine a partir de hoy. Será un trabajo lento, pero no va a pasar desapercibido a la crítica cinematográfica, porque lo que entendemos ya por western o por cine negro solamente va a adquirir sentido desde un punto de vista, desde la filosofía del cine, si es que podemos hablar de una filosofía del cine, de qué papel juega, las relaciones de los géneros cambian absolutamente. Y bueno, ya voy a ir terminando, simplemente ahora sí. Me gusta presentar la obra porque cuenta tanto como el invitado y el que va a hablar de ella. ¿Qué decir tiene? Que para mí, pues, hoy esta presentación tiene un componente sentimental, porque en el Rosario Acuña, si hubo un profesor que marcó una manera de entender, de ver la realidad, de analizar la realidad política, sobre todo, ese ha sido Pablo Huérga Melcón. A pesar de que el materialismo filosófico, pues, a través de los medios, en muchas ocasiones ha sido maltratado, lo cierto es que hay que decir que la manera de enseñar de Pablo Huérga Melcón siempre ha sido una manera de enseñar desprejuiciada. Y eso significaba inculcar a sus alumnos una altura de miras y una generosidad a la hora de aprender los textos, saber valorarlos, saber analizarlos y establecer las conclusiones que fueran necesarias. Con Pablo Huérga Melcón aprendimos a leer a Platón. Comprendimos que la libertad solo puede ser entendida como conciencia de nuestras propias necesidades. Aprendimos a amar a Espinoza y nos introdujo en un mundo de análisis materialista a través de don Carlos Mars, que hoy sigue siendo relevante y vigente para poder comprender la realidad. Alumnos como Carlos, que está ahí, o Víctor García Guerrero, o Uriel, o Pablo García Guerrero, tenemos depositada una gran deuda con Pablo por su ilusión a la hora de enseñar, por esa capacidad que tenía de elaborar metáforas que hacían perfectamente comprensibles a Espinoza, al que ya mencioné antes, o a Leibniz, y que nos han hecho lo más importante de todo, amar la filosofía y que podamos leer y disfrutar de la lectura de cualquier ensayo, de cualquier periódico, de cualquier texto o de cualquier película que encierre una buena idea. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias al CICA por tener, digamos, este lugar, este templo para el cine, que se conserva aquí en medio de la vorágine del casino, es una cosa bastante curiosa e interesante. Gracias a vosotros por venir, por supuesto, porque, bueno, me encanta que estéis aquí, que hayáis venido a compartir esta presentación, y gracias a la editorial Reymay Vive otra vez, por haberme puesto, digamos, en marcha la posibilidad de trabajar y de hacer una cosa como la que he hecho, que es este libro que os vengo a presentar. El libro, la verdad, es que ya de por sí toda la reflexión que se hace a partir de la idea de la poética de Aristóteles, la verdad es que ya en su momento, cuando lo estaba haciendo, me sugería, y ahí está recogido un poco, la idea de que hay algo en nuestra vida, de que nuestra vida de alguna manera, la vida de cada uno de nosotros, nuestros desarrollos biográficos, encierran momentos poéticos, momentos poéticos que son los que de alguna manera se recogen en las artes, momentos poéticos que tienen que ver con esas discontinuidades, que se producen en el continuo biográfico inevitable de las cosas y de la vida de cada uno de nosotros. Al fin y al cabo, nuestra vida es un continuo biográfico uniforme que va desde nacimiento a la muerte, inexorablemente. Ahora bien, en ese continuo, ese continuo no es una unidad, no hay lo que tú eres cuando naces, no es lo que vas a ser cuando mueras o lo que sea, sino que, de alguna manera, en ese proceso, pues vas conformándote a ti mismo a medida que vas, de alguna manera, proyectando fines y configurando tus propias acciones. De alguna manera, esas discontinuidades biográficas tienen que ver con la formación, bueno, tienen que ver, no, son de hecho o están dadas en función del hecho de que vamos proponiendo unos fines, vamos proponiendo unos fines, y esos fines que nos proponemos en la vida, que son nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros programas, aquello que vamos haciendo, que parte de una idea, de una prolepsis que pensamos o que planteamos, que se desarrolla en un programa de acción y que tiene una finalidad, en función de que se consiga o no, pues al fin y al cabo va tejiendo, pues va construyéndose en torno a esa línea de la vida, que, por otra parte, esa línea sería imposible sin esos proyectos biográficos, sin esos proyectos finalistas, que muchos de ellos no los empezamos nosotros, sino que nos los empiezan, ¿no? Nosotros vais al instituto porque te mandan, luego pues ya vas haciendo tus propios planes, pero muchas veces los planes los empiezas porque te los ponen por delante y no tienes más remedio que hacerlos, por lo cual los fines de otros, nosotros formamos parte, somos de alguna manera medios a través de los cuales se realizan los fines, por ejemplo, de nuestros padres y cosas de este estilo, ¿no? Por eso se dice, una cosa que hemos hablado muchas veces, que de alguna manera el amor de los padres y de los hijos es diferente, los hijos aman a los padres como medios, los padres aman a los hijos como fines, por lo tanto es una cosa completamente distinta. Bueno, bien, en fin, son reflexiones que traigo aquí a colación por lo siguiente, porque aquí hay un montón de gente conocida, a la que quiero muchísimo y que me encanta que estéis aquí y que de alguna manera cada uno de vosotros estáis metidos en alguno de esos planes, en alguno de esos fines que se fueron dando a lo largo de mi vida y que son vistos desde la perspectiva de este análisis de la poética momentos poéticos, momentos poéticos que no necesariamente han tenido que ser bonitos o agradables o felices, sino que a veces han sido muy duros y jorobados y fastidiados. Por ejemplo, hasta aquí un compañero de la Universidad Laboral, Javier García Mayada, que ha venido a verme, el cual estuvo conmigo dos años en la Universidad Laboral de Cheste estudiando juntos cuando teníamos 11 años. Lo acabo de ver ahora, después de mucho tiempo, le agradezco aquí en público su presencia, porque de alguna manera aquel momento, aquel periodo, aquel tramo biográfico que pasamos juntos, pues representa de alguna manera un momento crucial, un momento poético de nuestra vida, algo que luego puede recordar y reconstruir de otras maneras y pensar en ello. Entonces, ya de por sí el libro está empezando a suponer, a remover un montón de cosas biográficas que también tienen que ver con eso, con la presencia de esos momentos poéticos. En fin, bueno, vamos a lo que hagamos. Voy a exponeros brevemente un poco las cuatro ideas fundamentales que yo creo que podemos concretar sobre este libro. O cuatro ideas que yo creo en las que de alguna manera se concentran las tesis fundamentales del libro y que de alguna manera, bueno, pues están recogidas en esto que acabamos de comentar ahora en este momento. Las cuatro ideas en las que yo creo que se puede organizar y que pueden orientar la lectura del libro son las siguientes. Por un lado, hay una parte que tiene que ver con una reflexión sobre la idea de la poética. Estamos hablando de la poética en este momento, estamos hablando de la poética como la representación de acciones, como la realización de fines y planes y programas. La idea de la poética que está recogida en la primera parte del libro es una reflexión sobre, digamos, delimitar el campo sobre el que trabajan las artes. Bueno, la idea fundamental es que las artes trabajan las acciones finalistas en presente dramático. Esto está recogido un poco en la idea de la poética de Aristóteles, que habla de que la poética, la tragedia, presenta o propone el estudio de una acción, ¿no? La tragedia estudia una acción. Esa acción se compone de un planteamiento, de un nudo y de un desenlace. ¿Por qué propone Aristóteles que la poética tiene que tener estas tres partes o que una acción finalista tiene que tener estas tres partes? Evidentemente, nosotros lo reconstruimos a partir de la idea de la finalidad, que Aristóteles no la contempla. Es decir, es como si él propusiera esos tres elementos, como si fueran las tres normas conforme a las cuales debe organizarse o debe establecerse cualquier narración sobre una acción. Sin embargo, eso es así porque toda acción humana que se representa en presente dramático es una acción finalista. Y una acción finalista siempre supone un planteamiento, un desarrollo, un despliegue de esa acción en un conflicto con otras acciones, por lo tanto, el desarrollo de un conflicto finalista y el resultado de esa acción posible cuando se alcance o no se alcance, en función de lo que dé lugar la acción. Entonces, en ese sentido, la idea principal era delimitar, si Aristóteles, ya sabéis, en la poética plantea que con relación a la historia, puesto que la historia también es o parece ser la narración de acontecimientos, de acciones, incluso y evidentemente de acciones finalistas, en presente dramático, en conflicto, qué diferencia a la historia de la poética. Entonces, Aristóteles propone que la poética es más científica que la historia. La razón por la que Aristóteles dice que la poética es más científica que la historia es porque dice que la historia cuenta lo que ocurre, lo que le ocurrió a Alcibiades, y la poética cuenta lo que Alcibiades debía haber hecho. Yo creo que el planteamiento de Aristóteles adolece precisamente de su propio perjuicio acerca de la ciencia. Hay una reflexión sobre esta afirmación que establece, que desarrolla Gustavo Bueno en un ensayo magnífico sobre el papel del individuo en la historia, que yo recomiendo que leáis, donde, bueno, toma esa discusión para explicar cuál sería, digamos, el contexto, el fundamento nociológico de la ciencia y de la historia. Y abandona o deja de lado la cuestión de si la poética puede tratarse como ciencia, como propone Aristóteles, diciendo que eso quizá resulte un poco extravagante. Bueno, pues el planteamiento del libro, para que veáis lo extravagante que es desde el principio, es ese precisamente, en qué medida la poética puede tratarse como una ciencia. Claro, esto así dicho puede resultar, pues eso, una cosa muy extravagante. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista de la teoría de la ciencia, por ejemplo, Bueno, hay un libro muy famoso de él, muy bonito y muy divulgado, que se titula ¿Qué es la ciencia? propone la existencia de cuatro acepciones distintas de ciencia que, de alguna manera, se han ido desarrollando o han ido dándose a lo largo del tiempo, ¿no? Esas cuatro acepciones de ciencia son, la primera es la ciencia como tecne, como saber hacer. Esa es una acepción general que tiene que ver pues la ciencia del zapatero, la ciencia del artesano, que saben hacer su trabajo y desarrollarlo adecuadamente. Hay una acepción, una segunda acepción de ciencia, que es la que está recogida precisamente en la filosofía aristotélica y que se extiende desde la época aristotélica prácticamente hasta la revolución científica, que es la acepción que dice que la ciencia es un conocimiento discursivo a partir de axiomas que llega a conclusiones, un conocimiento por conclusiones, que es la segunda acepción de ciencia. La tercera acepción de ciencia que propone, bueno, en su desarrollo histórico es la que corresponde con la aparición de las ciencias positivas, las ciencias que se desarrollan a partir de la revolución científica, a partir de Copérnico, a partir de la teoría del heliocentrismo y fundamentalmente la que queda recogida, por ejemplo, como gran obra en la obra de Newton o en el desarrollo de la física posterior, etc. Las ciencias formales, las ciencias duras, por así decir, física, química, matemáticas, etc., tal y como se conocen actualmente. Luego habría una cuarta acepción de ciencia, según la teoría de cierre categorial, una acepción de ciencia que empieza, que nace a partir del siglo XIX y que recoge lo que tradicionalmente eran conocimientos de anticuario, descripciones de viajes, etc., y que responde a lo que hoy entendemos como las ciencias humanas, por así decirlo, las ciencias sociales. Evidentemente, desde el punto de vista del prestigio, desde el punto de vista de los prejuicios, etc., hay una intención constante por parte de esas disciplinas, que no son las matemáticas, la física o la química, por manifestarse también ellas como ciencias. Efectivamente, la antropología, la sociología, la historia, etc., son ciencias también, pero son ciencias humanas. Entonces, esas cuatro acepciones de ciencia tienen que ver con un desarrollo histórico, ¿no? Bueno, pues yo lo que propongo es que habría que añadir una quinta acepción de ciencia y probablemente mi libro, este libro, concretamente, no hace más que... No sé por qué, no sé por qué, porque a lo mejor, evidentemente, cuando uno tiene una idea no se le ocurre a él solo, sino que de alguna manera esas ideas es que están por ahí un poco flotando en ese momento. Yo creo que en este momento y por lo que estoy viendo ahora, la cuestión de tratar las artes como ciencias es un asunto que está ahora un poco discutiéndose y planteándose y abriéndose camino en ámbitos, digamos, de análisis filosófico sobre la ciencia, se está planteando. Yo digo que probablemente, probablemente, sea posible hablar de una quinta acepción de ciencia que se está, digamos, abriendo camino en este momento, que tendría que ver, pues eso, con lo que podríamos llamar las artes, las ciencias miméticas. Una quinta acepción de ciencia que tiene que ver con las ciencias miméticas y que recogería o permitiría analizar desde el punto de vista no psicológico unas disciplinas que tradicionalmente se han considerado artes, desde el punto de vista de la tradición de Aristóteles, artes miméticas y cuyo campo cuyo campo no psicológico habría que delimitar de alguna manera y analizar. ¿Qué es lo que...? Es decir, evidentemente, estas ciencias, igual que las ciencias humanas, se interpretan como ciencias más flojas o menos duras o menos rigurosas que las ciencias en sentido, digamos, positivo, las ciencias positivas de la revolución científica, sin embargo, forman parte de, digamos, de la realidad y la construyen y la transforman. En este sentido, yo creo que la teoría de cierre categorial es una teoría, la teoría que propone bueno en varios libros, en toda su obra prácticamente es una teoría que está, digamos, arrastrando o desarrollándose en todo su trabajo filosófico. La teoría de cierre categorial permite afrontar esta cuestión, la posibilidad de que las artes sean analizadas también como ciencias o de que las artes puedan ser entendidas en su aspecto no solamente de conocimiento sino en su aspecto de que son efectivamente categorías de la realidad que transforman la realidad a través de construcciones de objetos que se construyen a partir de esas artes y que de alguna manera transforman el mundo en el que vivimos y lo complejizan y lo abren a otros horizontes. En este sentido es en el que hemos afrontado el cine, efectivamente, lo hemos tratado en este sentido, es decir, en qué medida el cine es una categoría de la realidad que puede ser analizada desde el cierre categorial como una posible ciencia, pero una ciencia que efectivamente habrá que analizarla, habrá que ver cuáles son sus límites, cuál es su campo, qué aspectos de la realidad analiza y si verdaderamente y si verdaderamente cabe organizar ese campo del cine como un campo no siológico analizable desde el punto de vista científico sin que nosotros neguemos, porque no es esa la cuestión, que puedan ser artes, pero efectivamente son artes, igual que son artes las ciencias humanas y sin embargo siguen llamándose ciencias humanas y no pasa nada. La teoría del cierre categorial en realidad o en gran parte uno de los aspectos muy importantes que desarrolla es la cuestión de la delimitación de los campos científicos, es decir, cuáles son los ámbitos categoriales de cada una de las ciencias. Es una teoría que permite delimitar los campos categoriales, es decir, el campo de términos, los materiales sobre los que trabaja cada disciplina y además de eso analiza la metodología con la que se analizan esos campos y efectivamente hay, según la teoría del cierre categorial, hay una posibilidad de discriminar las ciencias humanas de las ciencias naturales precisamente en función del tipo de metodología con el que se analizan esos campos categoriales. La cuestión que propone bueno en la teoría del cierre categorial es que las ciencias humanas no pueden, digamos, eliminar las operaciones de los sujetos que estudian esos campos, mientras que las ciencias naturales, por así decir, serían capaces de abstraer o de neutralizar las operaciones que conforman los campos operatorios de las ciencias, los campos, las construcciones categoriales de esas ciencias. Las ciencias naturales segregarían al sujeto, lo neutralizarían, lo superarían estableciendo leyes necesarias entre las cosas, mientras que las ciencias humanas establecerían relaciones entre las cosas a través de los sujetos y nunca abstrayéndolos o neutralizándolos. Es decir, los sujetos tienen que estar ahí siempre presentes. En ese sentido, yo digo que las ciencias, o sea que las artes en general tratadas desde el punto de vista no psicológico tienen esa cuestión también, que no pueden neutralizarse las operaciones. Ahora bien, ¿por qué? Pues porque precisamente lo que estudian las artes son las acciones, las acciones humanas finalistas y por lo tanto como las acciones finalistas no consisten más que en el despliegue de operaciones, de acciones, de acciones a través de interacción con objetos y con otros sujetos, neutralizar las operaciones sería simplemente eliminar el campo completamente. Entonces, en ese sentido, las artes tendrían ese hándicap, es decir, no podrían ser nunca ciencias naturales, ciencias rigurosas como las ciencias naturales, pero tendrían un campo de análisis que es precisamente el ámbito o el ámbito de las acciones finalistas humanas como tales y por lo tanto habría que limitar las posibilidades de alcanzar verdades no psicológicas a un cierto nivel o con un cierto margen de ambigüedad, inevitablemente. Pues nada, ese es el punto de partida o la tesis general sobre la que se sostiene todo el libro. A partir de ahí lo que decimos es vamos a delimitar el campo de la poética y aprovechamos la discusión entre la poética y la historia para determinar cuál sería el campo de análisis de la poética efectivamente. Si la historia efectivamente incorpora las acciones finalistas de los individuos pero las incorpora en leyes generales en principios o en recreaciones históricas en tiempos que trascienden las biografías individuales articuladas en procesos históricos que van allá más allá de las vidas de los individuos. Sin embargo la poética precisamente se centra en los aconteceres de los individuos tal y como se están dando y por lo tanto no es que las artes representen las acciones finalistas de los individuos por amor al arte por así decir sino que la forma de estudiar los aconteceres de los individuos en su despliegue en su realidad concreta en su hacerse en su acontecer debe hacerse necesariamente a través de la representación por eso representar es por así decir si las matemáticas es la forma de regular o de representar los movimientos de los astros a través de la geometría de Euclides o de otras geometrías si vamos a otras o interpretamos el universo desde perspectivas físicas más complejas como la teoría de la relatividad en las artes las artes son las distintas maneras de reconstruir de interpretar o de representar esas acciones finalistas de analizar esas acciones finalistas en su acontecer es decir las artes son los medios a través de los cuales se construyen o se analizan las acciones finalistas en su acontecer dramático y por eso tiene esa virtud esa forma de entender de conocer esa realidad concreta que es los aconteceres de las biografías de los individuos en su presente dramático esa es la forma de afrontar esa realidad desde la perspectiva de las artes cada una dice Aristóteles las artes son los medios a través de los cuales se representan las acciones entonces ya no es el arte una forma que refleja como estamos acostumbrados a interpretar el asunto de las artes ya no son las artes las formas a través de las cuales se reflejan las acciones las cosas sino que los artes son los medios a través de los cuales se representan las acciones y por lo tanto las artes no son la forma que regula la acción sino que es la materia a través de la cual se configuran esas acciones entonces esa es la interpretación es decir pretendemos de esta manera digamos desbordar la interpretación tradicional del arte como forma que es la consecuencia inevitable de interpretar la teoría de la mimesis aristotélica como copia de la realidad según Aristóteles todas las artes miméticas lo son en la medida en que copian la realidad por lo tanto la realidad sería la materia el contenido y las artes serían la forma a través de la cual se representan esos contenidos esa es un poco la teoría de la mimesis tradicional la teoría de la mimesis tradicional por lo tanto separa la materia por un lado y la forma por otro interpreta la forma como el arte la materia como la realidad representada y decimos el arte es forma que representa la realidad esa es la cuestión nosotros lo que pretendemos o lo que plateamos es al revés si interpretamos la mimesis en el sentido por ejemplo que propone Adrados en su libro fiesta, comedia, tragedia como mimar acciones las artes son los medios a través de los cuales se representan esas acciones lo dice el propio Aristóteles en la poética y por lo tanto el arte es un medio el material a través del cual se recrean esas acciones esa es la tesis principal el punto de partida la segunda idea entonces ahora sería y lo que propone el libro es remontar el origen de esa forma de esas distintas artes el origen de esas artes el origen digamos antropológico por lo tanto lo que proponemos es interpretar la poética como una idea filosófica y analizar la poética como una idea filosófica desde la perspectiva de la teoría de la esencia que propone Gustavo Bueno en varios de sus ensayos concretamente uno que es el de el animal divino donde desarrolla una teoría de la esencia que es muy interesante que nosotros proponemos para analizar la poética en este sentido según esa teoría de la esencia las ideas filosóficas tienen un nudo un núcleo originario material es decir las ideas filosóficas nacen de alguna cuestión concreta de una cosa concreta tienen un curso a través del cual se despliegan y un cuerpo en el que va de alguna manera transformándose ese núcleo y desarrollándose hacia otros horizontes hasta el punto de que esas ideas pueden hacer y morir etcétera etcétera bien pues la poética tendría también un nudo un núcleo un curso un despliegue y un cuerpo en este sentido nosotros decimos que el núcleo de la poética estaría es decir hay dos hay dos formas evidentemente de analizar la poética por un lado sería interpretar la poética como una idea porfiriana es decir una idea que se refleja en cada una de las artes o esta idea que nosotros proponemos que es la digamos el enfoque plotiniano el enfoque materialista que dice que la poética nace de alguna realidad concreta de alguna situación concreta a partir de la cual se despliega y se desarrolla abandonando su origen y alejándose de él de manera considerable ¿no? el origen de la poética sería no voy a entrar en detalles porque si no es un rollo estamos aquí hasta el día de juicio final pero el origen de la poética sería así y tomamos la tesis de Adrados del libro de fiesta, comedia y tragedia el origen de la poética estaría en los rituales en los rituales ceremoniales en donde las ciudades o las sociedades de alguna manera recreaban o representaban acciones pasadas rememorando a sus muertos etcétera he traído aquí un libro que me recomendó el otro día mi amigo Paco que está aquí este libro de Fustel de Coulants que lo he estado revisando y que encaja perfectamente en esta teoría y vemos como efectivamente está aquí en este análisis de la ciudad antigua pues todas estas ideas ¿no? el punto de partida sería el siguiente y esta es una tesis muy importante que bueno para el trabajo aunque no está recogida así porque la he estado desarrollando después lo voy a decir ahora mismo como primicia la idea sería la siguiente todas las artes en tanto que son un estudio de las acciones finalistas en presente dramático todas las artes cada una con sus medios o bien por la pintura o bien por ahora el cine o bien por la escultura lo que sea están al servicio de la religión de la religión y no se dan no nacen por así decir buscando la belleza ni conservando solamente buscando entretenimiento o cosas por el estilo o no todas las artes están vinculadas al fenómeno de la religión y concretamente más particularmente al recuerdo de los muertos que es donde está todo el asunto es decir la idea fundamental aquí es la siguiente las artes se construyen para el templo el templo y todo lo que hay dentro y fuera de él recoge de alguna manera las distintas formas que los individuos han tenido de representar o de perdón de congelar de concretar el recuerdo de sus antepasados en tanto que se supone que están muertos evidentemente están muertos pero que a través de esos de esas figuras o de todos esos elementos de esas obras de arte los estamos recordando y representando y haciendo presentes teniéndolos presentes en ese momento es decir los templos de alguna forma son el infierno el infierno al fin y al cabo es como si fuera un viaje en el tiempo nosotros incorporamos a los fantasmas dentro de él a través de las figuras que los concretan y los fijan las esculturas los relieves las pinturas el propio templo como tal es el lugar o los lugares donde se recoge la historia de nuestros antepasados y se recrean y se representan el fuego del hogar el fuego del templo que mantiene viva la memoria de los muertos y la posibilidad de traerlos aquí al presente de hacerlos presentes a través del recuerdo y hacerlos presentes a través de los rituales porque hemos visto bueno he traído aquí libros pero no los voy a mirar pero bueno la idea un poco en Virgilio por ejemplo se ve muy bien cuando Eneas viaja a los infiernos el viaja a los infiernos no es más que echar ahí una serie de potingues arroz con leche sangre de animales etcétera y con eso se reaviva la sangre se reavivan los muertos que aparecen por ahí pero aparecen aparecen físicamente o sea que que Eneas vea a su mujer y quiere a Creusa y quiere cogerla abrazarla y no puede se le escapa porque porque es una es un espíritu pero lo ha puesto lo ha traído a la vida cuando Ulises viaja a los infiernos hace lo mismo esto se ha recogido muy bien por ejemplo y de ahí la la lo interesante que resulta analizar el cine desde esta perspectiva de la poética por ejemplo en el libro de la película de la mirada de Ulises de Angelopulos vemos efectivamente el viaje de un director de cine que busca unas unas grabaciones las primeras grabaciones que se hicieron en los Balcanes el año me parece que es 1905 de los hermanos Manakis va en busca de ellas y viaja desde Grecia viaja pues por Albania Rumanía bueno Yugoslavia o la antigua Yugoslavia llega hasta hasta Sarajevo pasando por Belgrado y demás y en ese viaje claro por ejemplo esa película hace un par de años estaba trabajando sobre ella precisamente que fue de alguna manera el origen del libro esa película estábamos analizando para el grupo este de Céfiro que hace unos está aquí este representante del grupo de Céfiro que hace unos ciclos de cine magníficos aquí en el antiguo instituto y se trataba de presentar esa película entonces cuando empiezas a analizarla claro la mirada de Ulises la idea era ver si esa película recogía pues el viaje de Ulises porque se ve efectivamente un viaje de un director de cine a través de varios sitios etcétera bueno pues todo el asunto era ver encajándolo con la odisea pues a ver dónde podemos o cómo podemos ver los elementos los distintos las distintas partes o capítulos de la odisea en la película sin embargo en la película no hay no están esos capítulos solamente hay uno hay un capítulo de todo el libro de la odisea solo hay un capítulo recogido en el libro en la película que es justamente cuando Ulises viaja a los infiernos en busca de Tiresias para preguntarle cómo vuelve a casa eso es lo que lo que hace el director de cine en ese viaje es impresionante porque si vas viendo la descripción del viaje a los infiernos de Ulises que es en el mismo sitio se supone que donde luego va Eneas a viajar a los infiernos también ahí cerca de Nápoles echándole los mismos al lado de la isla de Circe echándole los mismos potingues para llamar a los muertos lo que pasa es que por lo tanto no viajas a otro sitio el inframundo no existe es decir el infierno más allá de es decir el infierno no es más que el mismo espacio donde nosotros estamos poblado por los muertos que han pasado por aquí los fantasmas que nos están envolviendo que han pasado por estos mismos espacios antes que nosotros y nosotros somos los fantasmas de los futuros habitantes de estos espacios y territorios entonces de alguna manera lo que el templo hace al recoger todas las recreaciones artísticas es concretar concretar por así decir ahí ese recuerdo de los muertos y traerlos mantenerlos ahí de alguna manera vivos esa es la función de las artes en esta película por ejemplo se ve al director de cine llegar a Grecia hay una manifestación se acercan unos por un lado otros por otro igual que cuando él pone en marcha los potingues vienen todas las almas en tropel y le rodean entonces él tiene que sacar la espada para apartarlo son fantasmas pero sacan la espada y se asustan no tiene por qué porque teóricamente ya la cosa se ha terminado pero así ocurre bien entonces luego viaja por Albania se le ve pasar por Albania ves un montón de individuos dispersos por el campo en Albania como si fueran efectivamente fantasmas no hablan con él él está atravesando todos esos países entre gente y no mantiene relaciones con ellos cuando llega a Sarajevo que están en guerra de repente se ve en medio de unos ataques y demás de bombardeos y demás y él habla con la gente se dirige a la gente y la gente pasa a su lado como si no le vieran es decir verdaderamente se trata es como si él fuera efectivamente el fantasma o al revés es decir está pasando por un pasado está recorriendo su propio pasado por así decir está viajando en el tiempo viajando en el tiempo de alguna manera el cine es un viaje en el tiempo y eso es lo que ha sido el arte desde sus orígenes es decir el arte y el cine es un viaje en el tiempo es una forma digamos de llamar a los muertos de hacerles vivir de hacerles vivir ahora bien es impresionante porque esto parece ya estáis pensando todos sí, sí cuando viajas al pasado ves a los muertos pero y los del futuro el cine también tiene ciencia ficción y habla del futuro bueno pues aquí en Virgilio en la Eneida en el viaje que hace Eneas a los infiernos efectivamente va pasando por todos sus antepasados etcétera pero llega un momento que hay un lugar allí con un montón un rebaño de almas ahí montado impresionante de almas muy limpias muy brillantes nuevas y le dice la Pitia mira estos son los que van a vivir después de ti los que están aquí esperando a que les toque encarnarse o sea que es un viaje también en el futuro es decir de alguna manera en la Eneida en ese viaje de Eneas a los infiernos se está materializando esa idea que está en el cine y que recoge de alguna manera lo que es el cine también un viaje en el tiempo hacia el pasado y un viaje también hacia el futuro en esas prospecciones de la ciencia ficción o del cine fantástico que te permiten recrear o mirar hacia adelante también entonces yo creo que el origen o sea y es de verdad es impresionante como efectivamente se puede interpretar todas las artes como formas de concreción o de recreación de nuestros antepasados a través de las de las culturas lo que sea Fustel de Coulange cuenta por ejemplo la enorme presencia de esos dioses de los dioses de los muertos entendidos efectivamente como dioses de esas almas que están ahí presentes puesto que evidentemente por la necesidad de llevar consigo a los muertos si cambian de lugar o por el carácter sagrado de la fundación de las ciudades o por el uso de las esculturas por ejemplo en las batallas se dice que los griegos llevaban en las batallas a las esculturas mismas las llevaban consigo en las luchas en las guerras formaban parte de las esculturas de los dioses y cuando tú tratabas de vencer otra ciudad una de las cosas que hacías era tratar de ganarte al dios que ellos tenían haciendo tus propios templos intentando que el dios esté bien contigo para poder mejor contigo que con ellos o sea que es impresionante el valor digamos no ajeno completamente a la idea de arte que tenemos hoy o a la idea de belleza que se recoge en las obras de arte en la antigüedad porque su función era completamente distinta y está vinculada necesariamente a la religión eso es un poco la tesis principal entonces decimos bueno estas ideas que os he dicho ahora las he sacado un poco después pero responden a la misma idea la idea de que la poética tiene su origen en el ritual precisamente pero fijaros hasta donde llega el asunto que si entendemos la poética como la puesta en presente dramático de acciones finalistas cuando los antiguos hacían una escultura lo que pretendían con la escultura no era que estuviera fija sino que se moviera lo que pasa es que no se movía porque no había manera de ponerla en movimiento se hacían mecanismos o robots o aparatos hasta el punto de que hoy por hoy podemos decir que digamos diríamos que interpretada así la poética como recreación de acciones finalistas en presente dramático podríamos decir que el límite máximo de desarrollo de la poética sería la propia ciencia de la robótica por así decir la posibilidad de construir un aparato un artefacto que sea capaz de dar lugar a acciones finalistas en presente dramático o al menos que lo parezca para el que lo ve porque podemos decir que ese robot está programado pero bueno ya el desarrollo de la robótica en este momento ya nos aleja mucho de interpretar las conductas de estos robots como conductas meramente programadas es decir la complejidad que tienen es impresionante pero el ideal sería ser capaces de construir un robot que tuviera digamos por así decir vida propia o que por lo menos lo pareciera tampoco es tan extraño porque el propio Descartes consideraba a los animales como máquinas y se interpretaron en una buena parte de la historia del cristianismo a los animales precisamente como robots como mecanismos como máquinas sin más entonces bueno y luego pues excuso de decir la cantidad de películas que hay en el cine donde se reflexiona sobre esa figura precisamente la figura del robot precisamente como un sujeto capaz de acciones finalistas como inteligencia artificial o Blade Runner o incluso el 2001 donde el robot este pues es toda la nave por así decir toda la nave mira a través de esa luz HAL 9000 pero es toda la nave la que es una especie de conciencia o de animal o de bueno de robot ni más ni menos con una finalidad aunque parece que está programado luego se desprograma cuando cuando entra ahí empieza a quitarle los programas por así decir pero un poco esa idea yo creo que digamos que el límite de la poética sería quizá pues eso la posibilidad de hacer un robot un robot que pudiera hacer acciones finalistas en presente de la mente bueno esa es la la siguiente idea bien otra entonces una de las ideas la primera y llevamos ya un buen rato es la idea de la poética la segunda idea es una reflexión o el segundo tema del libro es el tema de la verdad en el arte la verdad en el cine concretamente porque el cine digamos que en el sería la poética del siglo XX es decir dentro del despliegue de esa poética que empieza con los rituales pasa después al teatro cuando de alguna manera decíamos el otro día el teatro verdaderamente consiste precisamente en la invención del público fundamentalmente porque ya se estaban haciendo representaciones finalistas en presente dramático en los rituales pero en los rituales prácticamente no hay espectadores porque todos los que participan en el ritual creen en él es decir son actores del ritual digamos el paso del ritual al teatro precisamente es la posibilidad de establecer una distinción entre la acción y un público que lo ve con un distanciamiento con una distancia con respecto a la acción eso seguramente o a mí bueno la especulación que propongo es una especulación pero bueno es una idea que podría ser en qué medida la recreación o la simulación del ritual como parodia por así decir podría haber dado un lugar a la aparición del teatro entonces lo que ocurriría desde esta perspectiva es que los propios actores del ritual los propios agentes del ritual se convertirían en los espectadores de la parodia por así decir entonces de tal manera que el 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 agente del ritual se vería a sí mismo reflejado en la en la representación que se hace de él y por y eso de alguna manera ayudaría a interpretar el teatro pues eso como esa interpretación del teatro como intento de incorporar al público otra vez en la acción de hacerle otra vez partícipe de la acción y por lo tanto dejarle es decir conseguir a través del teatro que el espectador deje de ser espectador y se convierta otra vez en actor de la acción o parte del de la acción entonces el cine sería pues una 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 desarrollo de esa misma de ese mismo despliegue de la poética que empieza con el ritual pasa por el teatro llega al cine y quizá pues a los videojuegos donde los videojuegos por ejemplo pues el el espectador ya no es un agente externo sino que se convierte en el protagonista de la acción porque manipula y se convierte en ese punto de vista principal el punto de donde se centra toda la acción y el que la construye el que la dirige y posteriormente pues esto que decimos de la robótica podría ser ¿no? hoy mismo me he enterado que se ha desarrollado en Japón una técnica para construir imágenes tridimensionales que puedes manipular y demás si bueno y los hologramas ya están ahí los hologramas pero bueno esta idea es un poco que puedes intervenir en ellos y cambiarlos eso acaba de inventarse ahora que en el fondo es la idea que está recogida en la novela esta de Bío y Casares la invención de Morel no sé si la conocéis es magnífica pues en esa novela pues la bueno no me voy a enrollar pero la acción es el escenario es la propia isla y las figuras grabadas se ven representadas en ella pero en bulto y además un bulto que es un bulto duro que no puedes cambiar ni modificar etcétera entonces llega un individuo de la isla se encuentra con eso sube la marea empieza la máquina de Morel a funcionar proyecta las imágenes en tres dimensiones y ahí empieza a ver personas que se mueven allí que actúan pero que a él no le ven otra vez lo mismo igual que le pasa al director de la mirada de Ulises está viendo muertos porque además la máquina de Morel lo que tiene es que cuando te graba te mueres y te conviertes en imagen te quedas congelado para siempre en esa acción que has hecho entonces él mismo lo que le ocurre es que se enamora de una de esas imágenes Faustín y entonces intenta cortejarla pero claro ya no le hace ni caso hasta que descubre todo el asunto y se da cuenta de que eso son imágenes sin más comprende el mecanismo y lo que decide al final es grabarse a sí mismo para aparecer como que está con ella entonces estudia todos sus movimientos todo lo que hace ella y los estudia todo lo que habla y empieza a ensayar como podría ser para que otro que viniera los viera y pensara que están juntos aunque son tiempos distintos entonces va él pone la máquina en marcha cuando lo tiene todo preparado y empieza pues Faustín habla y él le contesta o al revés si sabe que va a hablar ella pues él le dice primero algo van juntos a la habitación no sé qué se mueven para allá para acá están de paseo ella va todas las tardes a ver el atardecer en la isla y él acompaña aunque siempre va sola pero bueno entonces se va grabando hasta que él muere y desaparece y queda grabado allí junto con Faustín pero son tiempos distintos otra vez la idea del tiempo de los muertos ahí ¿no? entonces dice la novela termina a los a los que sean a los que lean este informe hagan que me hagan un favor háganme entrar en el cielo de la conciencia de Faustín harán un acto piadoso es decir no solamente se trata de que parezca yo que estoy con ella sino que efectivamente ella sepa que estoy con ella imposible pero bueno es un tiempo bueno esa es la idea es decir de alguna manera lo que hacemos con el cine y con las artes es recrear los muertos o recrearlos en el futuro por así decir no es una forma de religiosidad por así decir que está presente en el origen de todas las artes es muy interesante porque eso de reavivar a los muertos a través de la sangre es una cosa que está muy presente en todos los rituales y que pues de alguna manera es lo que hace que por ejemplo una corrida de toros pues se haga en la arena y que la sangre del toro efectivamente se hace para el origen digamos religioso de esa ceremonia tiene que ver con esa cuestión por ejemplo en Micenas veíamos que donde estaban enterrados Agamenón y demás es una zona es un coso claramente un coso que se ve que es como una especie de plazoleta de tierra y probablemente pues a lo mejor se hacían rituales parecidos para porque ahí estaban los muertos enterrados debajo bien bueno esa es una idea según esto yo digo que hay cuatro maneras de afrontar la verdad en el cine desde la perspectiva de la teoría de la mimesis que son las siguientes una cuando la copia se entiende como verdadera cuando se cuando es coherente con lo copiado que eso sería el adecuacionismo la adecuación de la copia con la realidad representada la típica tradición vamos lo que está en Aristóteles y lo que está en toda la tradición del arte como mimesis o bien cuando se entiende la verdad como la descripción de la realidad o cuando se entiende que la copia digamos debe someterse a la realidad misma y por lo tanto no hacer simulación mimética sino entregarse a la realidad misma describirla lo cual es imposible por otra parte porque tiene al fin y al cabo siempre simulación mimética porque siempre está grabando es imposible pero bueno hay ahí una manera de hacerlo ya os explicaré luego otra posibilidad es el descripcionismo que es por ejemplo en la teoría de la esto se ve muy claro por ejemplo en la tradición del marxismo la teoría de las artes del marxismo cuando empieza con la teoría del reflejo que es la teoría que le gustaba a Lenin y la teoría del reflejo es la tradición el reflejo de la realidad en la mimesis y empiezan las nuevas teorías del arte que dicen no no vamos a describir la realidad y dejémonos de reflejo sometámonos es decir dirijamos el arte a las cosas mismas y no a la representación de la realidad a la copia es un poco la tradición de Lucas y en el fondo eso es el descripcionismo esta es la siguiente opción posible es decir olvidémonos de que el arte copia la realidad puesto que hay muchas o el cine copia la realidad puesto que hay muchas películas que se basan en novelas o hay películas de ciencia ficción y demás que no copian la realidad no pueden copiarla porque simplemente no la tienen delante por lo tanto el cine no tiene nada que ver con la verdad y entonces hablamos de cine como belleza como arte formal como teoría y eso es el teoreticismo las tres opciones posibles acerca de la verdad bien y hay otra última opción que es la que rompe con estas tres que son ese circularismo que es la que yo defiendo aquí pero bueno no voy a enrollarme demasiado solamente voy a poneros algunos ejemplos cuando se entiende el cine como adecuacionismo es el cine por ejemplo que se hace en estudio que se recrean las acciones las acciones en un estudio y donde se monta todo el tinglao se tienen actores específicos para ello etcétera etcétera y se construye una historia que puede ser adecuarse a la realidad o no etcétera bien entonces ahí claro solo serían verdaderas aquellas películas que se adecuan a la realidad las que ya no serían verdaderas y por lo tanto la cuestión de la verdad no valdría para todo el cine sino solamente para aquellas que son que se ciñen a copiar la realidad por así decir entonces hay otras alternativas eso efectivamente es un tipo de cine que se hace así un tipo de cine que se hace así y que los directores de cine lo hacen así por ejemplo Ciudad de Vida y Muerte esta película que recrea la represión de los chinos cuando fue invadido China por los japoneses en la segunda guerra mundial bueno pues cuando se describe la película se dice o cuando se analiza la película se dice una película que recrea muy bien la verdad de la acción porque efectivamente yo creo que el adecuacionismo es muy apropiado para las películas históricas precisamente porque las películas históricas lo que hacen es recrear un pasado entonces dice bueno se adecúa esto al asunto a lo acontecido pues si se adecúa bien entonces es verdadero y si no no entonces podemos esa es la forma típica y normal de entender el asunto claro cuando otros directores como por ejemplo Víctor Erize o José Luis Guerín hacen un cine que abandona el estudio que no utiliza actores sino que lleva las cámaras directamente a una obra por ejemplo en construcción y empieza a grabar allá los obreros según están haciendo la obra según están construyendo el edificio ahí en Barcelona y está analizando cómo lo hacen y demás pues ahí lo que está primando o la propuesta del director es describir describir eso es decir yo no quiero reconstruir esa historia sino que la voy a describir directamente la voy a grabar por lo tanto desde la perspectiva descripcionista el único cine verdadero sería cine presente por así decir no podría hacerse un cine descripcionista del pasado pues porque no podríamos recrearlo no podríamos ir allí salvo que viajáramos en el tiempo los antiguos viajaban en el tiempo según la tradición de los aedos se decía que los aedos podían contar el pasado porque ellos eran capaces de viajar en el tiempo al pasado y entonces volvían y lo contaban es decir los maestros de verdad de Bernal y de Tien el maestro de verdad era un tipo que por determinadas circunstancias era capaz de viajar en el tiempo y ver lo que pasaba pero en el cine de momento no hay ningún director que sea capaz de viajar en el tiempo aunque se han hecho muchas películas sobre viajes en el tiempo magníficas pero bueno no es la cuestión sería descripcionista solo o solo podríamos hablar de cine descripcionista del cine de presente por así decir la otra perspectiva entonces como como el cine descripcionista solo podría hacer en el presente y como el cine adecuacionista al fin y al cabo podría recrear el pasado pero no podría recrear el futuro puesto que no sabemos como es por lo tanto también habría muchas películas que deberíamos interpretar como falsas por lo tanto la verdad y el cine no podrían entenderse como es decir la verdad no podría ser digamos un atributo de todas las películas sino solamente de algunas no sé si me entiendes de lo que quiero decir y en ese sentido si la verdad no se puede atribuir a todo el cine sino solamente a algunas películas ya no sería una cuestión esencial y por lo tanto podríamos tendríamos que abandonar la cuestión de la verdad en el cine y tendríamos que reconocer al final porque el cine no tiene nada que ver con la verdad y por lo tanto no tiene nada que ver con la ciencia es decir esa es la conclusión y por lo tanto no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo entonces para eso me he inventado otra cosa con el fin de salvar la situación esa es la verdad entonces desde el punto de vista teoreticista saldría pues eso la interpretación del cine cuando se considera que todo lo que se hace en el cine no tiene nada que ver o no no se trata ni de adecuarse a la realidad ni de describir la realidad sino de construirla por así decir de una manera completamente ajena a lo que realmente ha pasado el cine no trata de construir la realidad no trata de adecuarse o de contar una cosa pasada sino que se la inventa la modifica efectivamente es imposible desde el punto de vista de ecuacionista incluso si haces una película histórica aquí está Enrique un autor de varios libros sobre el cine y la historia magníficos en donde efectivamente ellos analizan y ven que efectivamente no hay ninguna película que se someta al rigor no seológico de la ciencia pero eso no quiere decir que no sean buenas películas bien entonces en la medida en que es imposible y que cuando describes al fin y al cabo estás grabando y luego el director por ejemplo el sol del membrillo Víctor Erizia está grabando como Antonio López hace un cuadro pero una vez grabado va al estudio y hace un montaje pero para un montaje empieza a montar la historia como le da la gana ha grabado a un actor no a un actor sino a un actor pero que es el personaje mismo como tal no está engañando para ser otro personaje como decía San Agustín pero al fin y al cabo está construyendo una historia está construyendo una narración con un montaje etcétera etcétera por lo tanto la descripción tampoco es posible la descripción como tal tampoco es posible el adecuacionismo también es imposible por lo tanto la única solución que nos queda es el teoreticismo es decir renunciar a la verdad y pensar que el cine solamente construye pues en función de la belleza o lo que sea al margen completamente de la realidad pero el problema es que al margen de la realidad tampoco tampoco construye porque el cine al margen de la realidad no es nada el cine está incorporando la realidad completamente constantemente tampoco puede decirse que el cine no tenga que ver con la verdad con la realidad está incorporándola en su narración porque si no sería una cosa imposible incomprensible entonces por eso es por lo que yo propongo otra teoría que es la teoría del circularismo que es la que ofrece bueno precisamente es decir aquí si no fuera por el cierre de categoría sería imposible afrontar este asunto porque el cierre de categoría contempla esa posibilidad la posibilidad de entender las ciencias no desde un punto de vista adecuacionista ni desde un punto de vista teoreticista ni desde un punto de vista descripcionista porque ninguna de las tres opciones permite contemplar la complejidad no seológica del cuerpo categoría de una ciencia sino que para afrontar la cuestión de la verdad en las ciencias hay que plantearse un enfoque distinto que es el enfoque circularista el enfoque circularista para resumir brevemente y tirar para adelante porque si no me vais a matar no sé ya demasiado tiempo no hay prisa yo vamos como veáis vosotros bueno voy a ser breve y ya está pero bueno ahora vamos a ver la idea es la siguiente el enfoque circularista lo que pretende es romper la dualidad originaria de estas tres opciones posibles entre materia y forma no hay una forma que es el arte y una materia que se copia o no se copia o se describe o no se describe o lo que sea sino que lo que hay es que los componentes materiales y formales están dentro de la construcción científica no fuera de ella y por lo tanto es en la propia ciencia en la que se dan esos componentes materiales y formales esa es un poco la idea entonces lo que tratamos de ver es en qué medida en el cine se pueden analizar esas partes formales y materiales y en el resto de las artes y es de ahí donde sale la interpretación o la superación de la teoría de la mimesis de Aristóteles según la cual hay una forma y una materia el arte no es la forma sino el medio a través del cual se recrea una acción y lo que es la forma son las acciones las formas son las acciones entonces desde esta perspectiva podemos incluso organizar todo el campo neosológico del cine es impresionante ya veréis la idea es que las partes materiales del cine y de las artes en general son los objetos apotéticos los objetos dados a escala operatoria a través de los cuales necesariamente tienen lugar y se manifiestan las acciones las acciones de los individuos solo se dan a escala operatoria a escala apotética por lo tanto quiere decirse que aunque el mundo se nos presenta como un plenum de átomos o de moléculas o de fotones o lo que sea ese plenum a través del movimiento nosotros lo vaciamos lo vaciamos alegremente porque entre vosotros y yo hay una distancia pero esa distancia es mentira es una distancia aparente es una distancia aparente y real también porque no nos podemos tocar pero precisamente estos movimientos el movimiento es el que establece estas distancias objetivas pero a escala apotética perceptiva y es precisamente en ese entramado en el que tienen lugar las acciones finalistas las acciones finalistas requieren del vaciado del vaciado de los objetos eso se ve muy bien en las películas de dibujos animados en las películas de dibujos animados por ejemplo o menino do Brasil o menino do mundo una que vimos hace poco en el festival de cine la pantalla en blanco aparece una figura un dibujo simple cuatro rayas de repente empiezan a moverse en el momento que empiezan a moverse hemos vaciado todo el espacio ese blanco que había detrás ya no es una cuartilla en blanco sino que es un espacio tridimensional donde tienen lugar movimientos y acciones eso es lo que ocurre en la realidad perceptiva perdón dada a escala apotética y es ahí donde se desarrollan las acciones entonces en este sentido todas las artes intentan reconstruir o representar las acciones a través de sus medios representar las acciones finalistas eso es lo que pretenden entonces ¿cómo se manifiestan esas acciones? a través de objetos ¿qué son los objetos? el entramado material en torno al cual o a través del cual tienen lugar las acciones y las acciones no son más que la or eso lo dice Lessing muy bien en el libro este de Laoconte que es un análisis sobre el arte magnífico antes del cine el movimiento es la relación que se establece entre los objetos en el tiempo la relación que se establece entre los objetos en el tiempo y los sujetos en movimiento es decir las relaciones que se establecen de distancia de contacto de choque etc. entre los objetos entonces las artes recrean las acciones finalistas en un escenario tridimensional compuesto de objetos un amontonamiento de cosas cuyo orden es precisamente las acciones cuyo orden son las acciones si nosotros estamos aquí reunidos en una determinada disposición objetual esta disposición objetual convierte esto en una conferencia si cambiáramos la disposición objetual podríamos hacer una batalla o también podríamos hacer una fiesta o una discoteca o lo que queráis pero la disposición de los objetos cambia completamente los tipos de acciones y como los objetos los objetos apotéticos materiales que componen nuestro entorno escénico son objetos que se dan en el tiempo necesariamente y se transforman con el tiempo entonces una misma acción dada en un entramado objetivo distinto pues es una historia distinta pero una misma acción por ejemplo en el libro pongo el ejemplo de la película de Casablanca y la de La Diligencia por ejemplo y muchos más Casablanca y La Diligencia si analizamos son los mismos personajes la misma historia los mismos elementos dados en dos escenarios completamente distintos en dos disposiciones objetuales completamente diferentes una disposición objetual que son el desierto la diligencia unos personajes con pistolas sombreros no sé qué no sé cuánto en el siglo XIX y otra disposición objetual en el siglo XX en Casablanca en el bar de RIC etcétera un avión no sé qué un carro en un lado es el avión en otro lado es un carro en un lado es el bar de RIC en otro lado es la la diligencia en un lado es el desierto en torno a Casablanca pero el desierto no solamente el desierto físico sino también el aislamiento en plena guerra el otro es el desierto efectivamente y así sucesivamente entonces son las mismas acciones son los mismos personajes son los mismos fines pero esa disposición es decir ese conjunto de acciones dispuesto en ese entramado objetivo da lugar a una historia distinta que es la misma esa es una teoría que está en la tradición en la tradición escolástica se distinguía que era el principio de individuación entre la materia y la forma ¿cuál es el principio de individuación entre la materia y la forma? normalmente la forma es la forma entonces si por ejemplo en las monedas tenemos el oro el oro líquido lo que sea y el sello yo concreto en esa materia esa forma la pongo ahí y me da una moneda de oro pues lo mismo la forma en este caso es la acción y el entorno escénico es lo que convierte en esa fusión una unidad diferenciada con respecto a otra una película con respecto a otra película una historia con respecto a otra historia no sé si entendéis lo que quiero decir bueno pues ya está entonces a partir de aquí lo que hacemos es claro a partir de aquí podemos ya organizar curiosamente todo el campo nociológico de la cinematografía todavía no hemos entrado en la solución del problema de la verdad pero bueno eso vamos a dejarlo y lo miráis en el libro porque si no me enrollo mucho pero bueno de momento voy a deciros esto una vez que tenemos por un lado el entorno escénico material que cambia con el tiempo y además es un entorno escénico quiero decir histórico-cultural es decir dado en el tiempo histórico-culturalmente es decir los objetos en torno a los cuales yo configuro mis acciones están determinados por el tiempo las acciones que yo puedo establecer o que puedo plantearme los fines con los que yo puedo actuar están determinados por el tiempo en el que estoy y no puede ser de otra manera es muy interesante por eso las películas de viaje en el tiempo por ejemplo de regreses MX de viaje retorno al pasado regresos al pasado regresos al futuro bien entonces a partir de ahí decimos por un lado están hay muchos trabajos por ejemplo Jordi Bayo en el libro este La semilla inmortal hace un análisis de la existencia de argumentos universales que están en el cine que están en la literatura etcétera pues es precisamente eso es decir podemos segregar a través de un montón de películas y de historias distintas determinadas estructuras de acciones determinadas estructuras digamos de guiones de acciones finalistas que se abstraen con relación a distintos escenarios tiempos y lugares y entonces precisamente por eso podemos segregar unas partes formales de unas partes materiales teniendo en cuenta lo siguiente que la acción como tal la acción como tal no existe más que en ese entramado objetual por lo tanto ese entramado objetual se convierte en el conjunto de partes formales que organizan la acción que lo expresan yo suponía el ejemplo que es la teoría a partir de la cual salió el libro del Guernica si puedes ponerlo en internet por un momento en el Guernica por ejemplo es un cuadro en el que hay una serie de elementos esos elementos cuando 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 los miramos pues podemos interpretarlos de muchas maneras podemos interpretar cada una de las partes que aparecen en el Guernica son objetos son cosas concretas un caballo un toro una espada no sé qué una ventana un fuego una bombilla todos esos objetos están ahí dispuestos es un amontonamiento de objetos ahora bien lo que da sentido a ese amontonamiento de objetos es la interpretación a través de la cual quedan articulados todos en una unidad si no es una locura entender eso es decir si no es un pastiche de hecho el Guernica desgraciadamente se interpreta siempre así empieza a analizarse cada una de las partes del cuadro como si fueran cosas diferentes y comprensivas con un significado pleno y abstracto independiente del resto pero cuando lo vemos en su en su articulación en la articulación de esos objetos en la articulación de esos objetos vemos una unidad narrativa que es la acción precisamente ¿qué acción hay detrás del Guernica? pues la adoración de los pastores la adoración de los pastores recreada después en el medio de la guerra civil española y después de una bomba ¿no? ¿me permites un inciso? sí conocía uno de los pintores que era discípulo de Picasso y había llegado había llegado hasta el tal punto que era capaz de dibujar hasta en una servieta lo recuerdo porque fue en el café Gijón Pepe Díaz el pintor Pepe Díaz de la escuela de París y era capaz hasta de recrear el Guernica de Picasso en una servilleta se lo tenía perfectamente estudiado lo que decía y era lo que le había afirmado Picasso a Pepe Díaz era que en el momento en el que estaba pintando y le piden que haga un cuadro homenaje de la gracia de la gracia le estaba pintando una escena taurina es una tauromaquia sí de hecho el origen de eso es así pero efectivamente pero bueno eso sí sí lo digo con la tauromaquia como representación y con la incorporación de distintos elementos para construir una acción bueno pues mira por ejemplo si lo veis aquí bueno lo ideal sería ir comparándolo con otras adoraciones de los pastores a lo largo del tiempo si vemos la adoración de los pastores de Murillo o la del propio Greco de otras hay un montón si puedes en internet simplemente en Google pones adoración de los pastores en imagen es impresionante porque resulta que aparecen los mismos personajes incluso la misma disposición de los elementos aquí tenemos un caballo tenemos un toro claro en la adoración de los pastores tenemos el buey tenemos la mula tenemos la madre con el niño tenemos ahí lo veis también tenemos a San José siempre San José en la adoración de los pastores aparece empuñando un báculo o lo que sea en este caso está empuñando una espada y por la derecha en este caso entran tres figuras o aparecen tres figuras ahí que se están aproximando igual que en la adoración de los pastores entran los pastores siempre normalmente o por la derecha o por la izquierda es decir nosotros aquí tenemos un amontonamiento de objetos pero cuando les damos un sentido narrativo entonces es cuando todos adquieren digamos una unidad el cierre categorial del teorema del Guernica que es como nosotros interpretamos las obras de arte desde este punto de vista no seológico como teoremas el cierre categorial lo da la articulación en una unidad de todos los elementos y eso no viene del propio cuadro es decir si tuviéramos este cuadro solo sería imposible verlo pero si vemos los demás es decir si empezamos a interpretar a ver las sucesivas adoraciones de los pastores vemos como encajan los elementos de manera impresionante la bombilla la estrella que los dirige etcétera etcétera el ángel anunciador ahí y bueno lo que pasa es que claro aquí lo que está es concretado en un momento histórico determinado que son precisamente los elementos que definen lo que es la guerra civil española los elementos hispanos que están ahí entre ellos el propio Belén el propio Belén los Belén como una tradición española que proviene de Italia pero que es una tradición que tiene que ver además cuida ahí porque esto es importante y ya vuelvo atrás otra vez tiene que ver con el hecho de poner de esa tradición también romana y griega de poner un altar en la casa donde se hacía un culto a los lares a los muertos de las familias con figurillas y manteniendo una lucecita ahí una llama o lo que sea a través de la cual de alguna manera se concretaba la presencia de los muertos en la familia y su cultivo y su adoración religiosa o lo que sea entonces yo creo que la costumbre de poner el Belén en las casas en Navidad es una costumbre tremendamente cinematográfica porque al final un Belén es un diorama igual que los dioramas un diorama con un escenario ni más ni menos en donde aparecen toda una serie de figuras y todos lo construimos igual con los elementos correspondientes y demás para que parezca eso efectivamente un Belén escenificamos pues una escena de Judea o de Galilea o lo que sea siempre luego le ponemos la nieve y demás bueno es igual está Darío está Darío persiguiendo entrando en territorio de los escitas y dice después de haber entretenido muchas veces al enemigo no sabía ya Darío qué partido tomar entendíanlo bien los reyes de los escitas y determinaron enviarle un heraldo que le regalase de su parte un pájaro un ratón una rama y cinco saetas una serie de objetos las persas no hacían sino preguntar al portador les explicase qué significaban aquellos presentes pero él le respondió que no tenía más orden que la de regresar con prontitud una vez entregados los dones y que bien sabrían los persas si eran tan sabios como lo presumían descifrar lo que significaban los regalos oído lo que el enviado les decía pusiéronse los persas a discutir sobre el enigma el parecer de Darío era que los escitas con aquellos dones se rendían a su soberanía entregándose a sí mismos entregándole la tierra y entregándole el agua en lo cual se gobernaba por sus conjeturas porque el ratón decía es un animal que se cría en tierra y que se alimenta de los mismos frutos que el hombre porque la rana se cría y vive en el agua porque el pájaro es muy parecido al caballo y en fin porque entregando las saetas venían ellos a entregarle toda su fuerza y poder tal era la interpretación y juicio que Darío profería pero Gobrias uno de los setembiros que arrebataron al mago trono y vida dio un parecer del todo diferente al de Darío pues conjeturó que con aquellos presentes querían decirles los escitas si vosotros persas no os vais de aquí volando como los pájaros o no os metéis bajo tierra hechos unos ratones o de un salto no os echáis en la laguna convertidos en ranas no os será posible volver atrás sino que todos quedaréis traspasados con estas saetas así explicaban los persas la alusión de aquellos presentes ¿veis? una misma disposición de objetos o sea un mismo conjunto de objetos puede dar lugar a interpretaciones diferentes según como los dispongas bueno eso es un ejemplo pero es un poco lo que pasa en el arte es lo que ocurre en el arte se trabaja sobre objetos aquí vemos objetos aquí identificamos cosas partes hay una mesa hay un pollo la lámpara lo que sea todos son objetos dados a escala distal a escala operatoria todos los objetos os traía otro ejemplo aquí de la metamorfosis la pelea entre Atenea y Aracne donde las dos tratan de ver cuál es más cuál de las dos es más artista en el uso del telar para hacer un tejido entonces lo que las dos pelean no es por la por la técnica de hacer el tejido sino por lo que en ellos representa por lo que en ese tejido representa las escenas que representa cada una es decir realmente estamos hablando de cómo a través de un tejido nosotros representamos objetos cuya disposición permite una narración entonces eso es lo que ocurre en las artes por ejemplo cuando Eneas llega está en en África entra en un en un bosque y dentro del bosque hay un templo se acerca al templo y entonces empieza a ver en el templo una serie de figuras y las empieza a leer y a interpretar esas figuras que son relieves y pinturas representan precisamente la victoria de los griegos en Troya y el fin de Troya entonces empieza a verlo y empieza a llorar porque eso es lo que está narrado ahí lo que pasa es que está narrado en figuras quietas fijas porque no se mueven pero él cuando bueno no lo leo pero Virgilio cuando está describiéndolo no lo describe como vio una figura que parecía no no y vio como este hacía tal cosa y el otro hacía no sé qué y el otro se movía de tal manera etcétera es decir ver la narración completa que es lo que decía Lessing en el Laoconte cuando tú ves una figura una 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 escultura buena es aquella que consigue el momento preciso ¿qué es el momento preciso? aquel más pregnante dice él más pregnante porque te permite recrear lo que ha pasado y lo que vendrá es decir que te permite reconstruir toda la historia ese es el tema de la fotografía en la fotografía es el tema recurrente la búsqueda de la fotografía esa concreta que es la madre de todas las fotografías aquella que te permita verdaderamente encontrar la más pregnante que puedas reconstruir a partir de ella pues toda una historia ¿no? que es lo que un poco en la película de Oliver Stone esta de Salvador que los fotógrafos están ahí discutiendo y dice van a un monte donde están un montón de comunistas que han matado en época de la guerra civil de El Salvador desgraciadamente una guerra horrible que ha destruido el país completamente y no tiene salida ninguna por culpa de la intromisión de los americanos de la CIA yo digo Oji ¿eh? entonces en ese momento están los fotógrafos ahí y y dice dice uno sería importante o sea lo ideal sería hacer como capa ¿no? cuando consigue hacer esa foto al miliciano muriendo en Cerro Murriano que es claro es una foto que recrea que te permite reconstruir pues toda la situación de lo que es la guerra civil española etcétera etcétera teniendo en cuenta que esa fotografía puede haber sido seguramente manipulada o o hecha es profeso para la foto pero es igual porque es una simulación mimética como toda fotografía al fin y al cabo o sea que esa no es la cuestión igual que en el cine también no podemos valorar la verdad del cine porque porque sea una simulación mimética y eso es lo que nos lleva un poco al tema de la verdad pero bueno no vamos a entrar en él por ahora lo que quiero deciros es que la disposición entre el escenario como contexto material de la acción y las acciones las acciones nos permite organizar decíamos antes todo el campo de la cinematografía eso lo comentábamos antes todo el campo no es el lógico de la cinematografía entonces yo propongo ahí que las acciones en tanto que son acciones finalistas humanas se pueden organizar a partir de la teoría del espacio antropológico de Gustavo Bueno que distingue digamos tres ejes en torno a los cuales se construyen todas las acciones humanas posibles en un entorno precisamente objetual distal cultural es decir son todos los objetos todos los objetos que nos envuelven son objetos culturales son cultural aparte de la cultura objetiva todos son artefactos culturales pero también hay sociofactos como esto que estamos haciendo aquí ahora vale entonces podríamos interpretar todas las acciones organizarlas en esos tres ejes el eje de las acciones circulares o de las acciones radiales o de las acciones angulares las acciones circulares tienen que ver con las relaciones de los individuos entre sí las radiales de los individuos con el medio y las angulares de los individuos con los animales con el mundo luminoso en general esa sería la forma de catalogar de manera general se me ocurría que podíamos organizar así todas las acciones puesto que toda acción humana está dada en un entorno cultural en un espacio antropológico necesariamente claro esto nos llevaría a clasificar incluso el cine hasta qué límites puede llegar es decir puede haber cine más allá de los límites del espacio antropológico cuando hacemos una película sobre sobre esta australopitecos Lucy Lucy cuando hacemos una película sobre Lucy ¿verdaderamente eso puede ser cine? ¿en qué medida? ¿y hasta qué punto? bueno eso se podría analizar salvo si ponemos a Lucy pues una serie de planes o de acciones finalistas un poco complejos si no pues aquí no se va a parecer más a un documental sobre animales que por otra parte también es una simulación mimética porque al fin y al cabo está grabado y montado bien pero eso lo de menos en este momento la idea es que entonces esos tres ejes podrían organizar la parte de las acciones y luego desde el punto de vista de los escenarios del entorno objetual podríamos organizarlo yo propongo aquí en el libro organizar ese entorno objetual conforme digamos a tres a tres niveles que son el escenario histórico cuando tiene que ver con historias pasadas el escenario presente o el escenario en futuro porque toda toda recreación toda acción finalista es decir toda obra de arte es una recreación finalista en presente dramático por lo tanto tiene que ser un presente un presente que se da en el tiempo un presente que se da en el presente actual o en el futuro pero tiene que ser una acción que se da en su presente particular por lo tanto es decir aquí la idea de presente se entiende desde un punto de vista antropológico no desde un punto de vista físico el presente no es la sucesión de instantes como diríamos desde la física sino que el presente es el conjunto de cosas que yo hago que influyen en los demás y que a su vez pueden influirme a mí eso es lo que constituye mi presente antropológico el presente dramático al fin y al cabo el presente dramático es el presente donde las acciones pueden interactuar los individuos pueden interactuar entre sí y las acciones de unos influyen sobre otros y de diversa eso es el presente dramático otra cosa es el presente físico entonces el presente dramático puede darse en el pasado en el presente o en el futuro bien entonces si cruzamos esos dos esos dos criterios es decir acciones y escenarios pues ya podríamos organizar un montón todo el campo de la cinematografía pero habría que añadirle dos dos correctores semánticos que tienen que ver ya con la cuestión de la verdad uno el hecho de que de que toda película de alguna manera incorpora la realidad incorpora la realidad objetual la realidad operatoria toda película incorpora una realidad operatoria sea una nave espacial del futuro o un carromato esa realidad operatoria está incorporada en la película y se ve un sujeto actuando con ella o varios sujetos lo que sea por lo tanto en la medida en que el escenario sea un escenario congruente con nuestra experiencia del mundo desaspectabilis que nuestra experiencia del mundo desaspectabilis no es el hecho de que yo vea cosas a mi alrededor sino como yo comprendo el mundo en el que vivo es decir al fin y al cabo mi comprensión del mundo es una comprensión que está dada entre otras cosas por la educación que he recibido por la formación que he tenido por la comprensión de la historia en la que vivo del mundo en el que vivo entonces esa comprensión del mundo es la que hace que yo pueda discriminar de manera aproximada vaga pero suficiente dos tipos de escenarios distintos que son los escenarios propios propios coherentes con mi experiencia del mundo desaspectabilis o los escenarios impropios que no son coherentes con mi experiencia del mundo es decir si yo en una película veo un escenario por ejemplo la nave de Han Solo la con milenario pues yo sé que eso es un escenario impropio no hay ningún aparato que viaje a la velocidad de la luz de momento bueno es imposible pero bueno en cualquier caso eso es un escenario impropio sin embargo si veo un carro mato pues es un escenario propio ahora si veo yo que sé si veo una nave espacial en el mundo del oeste pues tampoco es propio es decir la representación escénica tiene que ser congruente en su totalidad pero esa congruencia es simplemente verosímil y esa verosimilitud de la congruencia de la representación que yo veo depende de mi experiencia del mundo y de mi conocimiento del mundo no del mío solo sino del conjunto de espectadores que lo vemos por lo tanto los espectadores contribuyen también a la comprensión del carácter propio impropio de las películas en su escenario pero también las acciones pueden ser propias e impropias no sé si me entendéis los escenarios pueden ser propios e impropios y las acciones también pueden ser propias e impropias cuando las acciones son impropias son acciones que son incongruentes con mi experiencia del mundo de espectabilis no sé hombres de negro vemos el mundo y al final vemos el mundo en una canica con la que juegan unos extraterrestres de momento es una incongruencia no es propio esa acción no es propia veo a Santa Teresa levitar pero no se me ha puesto ninguna cortinilla ninguna explicación es decir no se me ha puesto ninguna interpretación es decir no estoy viendo desde el punto de vista subjetivo porque en el cine puedes poner un punto de vista subjetivo o objetivo también es decir puedes poner una imagen tal como el director quiere que la veas o simplemente pues una imagen de uno que lo está viendo o lo que sea si yo veo a Santa Teresa de Jesús levitando pues entonces pienso que esa acción es impropia salvo que haya unas cortinillas o una nube o que parezca como una ilusión o lo que sea pero eso tengo que decirlo tengo que decir si no lo digo es impropio es así no sé si me entendéis entonces en ese sentido ya tenemos una clasificación de las acciones por propias e impropias y de los escenarios propios e impropios si cruzamos esos dos esos dos digamos esas dos grandes puntos esas dos clasificaciones porque podemos hablar podemos hablar de acciones circulares radiales y angulares propias y de acciones circulares radiales y angulares impropias por ejemplo que se yo volando con ET en la bicicleta eso es impropio la niña del exorcista que le da vueltas la cabeza eso es impropio pero pero que se yo Diane Fossey por ejemplo con el gorila en gorilas en la niebla acercándose a gorila y tal y el gorila que hace no sé qué cosa eso es propio es una es angular pero no es impropio es propio puede ser aunque a veces hay cosas que son muy extrañas pero bueno entonces en ese sentido radial angular y circular propio radial angular y circular impropio desde el punto de vista de las acciones y desde el punto de vista de los escenarios lo mismo pueden ser escenarios históricos impropios Conan el Bárbaro es un escenario histórico impropio inspirado en historia pero tergiversal etcétera etcétera o puede haber escenarios ya digo históricos presentes y futuros propios también es decir futuros propios cuando decimos que un escenario es futuro puede ser un escenario futuro propio pues yo creo que sí cuando un escenario se presenta es decir precisamente cuando el cine actúa como una ciencia es cuando una de las funciones que tienen todas las ciencias es predecir predecir todas las ciencias tienen predicciones predicciones que no tienen por qué darse en ese momento pero sí que se pueden suponer a partir de una serie de presupuestos entonces el cine de ciencia ficción es puede perfectamente ser un cine propio que está prediciendo estableciendo predicciones e interpretando esas predicciones como las puede interpretar el cine que es en presente dramático Naciones Unidas es su forma de comprender cómo se proyecta el futuro pero puede haber también futuros representaciones en futuro impropio también entonces podemos clasificarlo así y si decimos en general escenario propio y acción propia tenemos un tipo de cine que es el cine propio el cine propio puede ser histórico puede ser en presente puede ser ciencia ficción pero es cine propio cuando el escenario es propio y la acción impropia tenemos lo que llamaríamos el cine religioso por ejemplo el cine de terror animales que hacen cosas rarísimas drácula qué sé yo cine de terror cine religioso cuando la acción cuando el escenario es impropio y la acción es propia tenemos el cine de ciencia ficción escenarios no definidos pero donde la acción tiene que manifestarse como una acción físicamente posible para un sujeto entonces ahí tenemos el cine de ciencia ficción por ejemplo la película esta de Interestelar es una película bueno que podría estar ahí precisamente en ese campo cómo sobrevivir a un determinado tipo de escenarios imposibles o imposibles de establecer en este momento impropios completamente y luego cuando el escenario es impropio y la acción es impropia pues tenemos el cine fantástico que es lo que más se ha crecido en estos años sobre todo es el cine más comercial y demás el cine fantástico fundamentalmente pero que también tiene un componente muy interesante el cine fantástico igual que el cine de ciencia ficción responde a las predicciones posibles de una ciencia el cine de ciencia ficción de fantástico responde a las por ejemplo a las especulaciones que determinadas ciencias en determinadas circunstancias pueden hacer sobre el mundo que no tienen ni pies ni cabeza por ejemplo la mecánica cuántica hablando de mundos multidimensionales o la teoría de las supercuerdas o lo que sea vale pues tendrá un argumento es decir es coherente es una argumentación muy interesante desde el punto de vista no siológico se explica muy bien pero es imposible de comprender de concebir eso bueno pues el cine fantástico de alguna manera pues también es coherente reconstruye perfectamente una acción pero es una cosa fantástica completamente en ese sentido pues es puede cumplir pues la misma función que en algunos momentos algunas ciencias tienen de digamos de extra de desbordar los límites no seológicos establecer teorías metafísicas o abstracciones completamente incomprensibles esa sería una manera de organizar todo el campo cinematográfico desde el punto de vista no seológico está aquí en este cuadro que está aquí en la página 167 entonces hemos aplicado un corrector un corrector semántico que es el de las acciones propias e impropias que es la clave del asunto pero luego hay otro corrector semántico puesto que todas las acciones son finalistas es decir están orientadas a un fin puesto que toda película recrea un conflicto finalista en presente dramático dado con un principio un desarrollo y un final por eso precisamente porque es una acción finalista entonces es posible clasificar todo ese campo es decir esos cuatro tipos que hemos establecido clasificarlo desde el punto de vista de los fines si se llevan a cabo los fines planteados o si no se llevan a cabo si se llevan a cabo entonces llamaríamos o clasificaríamos cualquiera de esos tipos de películas como un drama si no se llevan a cabo una tragedia es decir la institución entre drama y tragedia la utilizamos aquí a partir de la teoría de trías de drama e identidad donde se establece eso precisamente cuando a partir de un estado inicial que se pone en marcha una finalidad un fin se lleva a cabo entonces tenemos un drama se alcanza el resultado cuando no se alcanza el resultado sino que toda acción con intento de llevar adelante la consecución de ese fin por razones determinadas por circunstancias múltiples no se alcanza entonces tenemos una tragedia pues eso yo que sé hay películas de todo tipo y pelaje para comparar aquí para encajar según el drama y la tragedia pero puede ser también un drama absoluto cuando los dos personajes alcanzan los resultados o el conflicto de fines o un drama relativo o una tragedia relativa en función de si todas las acciones finalistas alcanzan su resultado o no lo alcanzan por ejemplo solo se vive una vez de Freeland ahí hay un delincuente y un policía los policías consiguen alcanzar al delincuente y lo matan el delincuente tiene otros fines no los consigue luego es una tragedia para él para nosotros entonces es un drama es decir ahí tenemos distintos Telma y Luis ninguno alcanza sus resultados bueno pues es una tragedia etcétera etcétera se podría clasificar así todo eso bien esa es un poco la tercera la tercera idea la tercera teoría que está recogida en el libro que es la teoría del campo material o zoológico del cine luego la última la última idea es precisamente la idea de la verdad que como interpretamos la verdad sin el cine entonces no como adecuación con la realidad no como descripción de la realidad no como abstracción de toda realidad sino precisamente como la articulación organizada de los elementos que compone la película en una unidad narrativa en virtud del proceso de montaje una película es una unidad es una totalidad construida a partir de partes porque la película no es decir la película la verdad de la película no está en que te ponga adelante una cosa es decir por ejemplo que se yo en vértigo la construcción de la película podría tiene una trampa por así decir es decir Hitchcock en un momento determinado oculta los planes con los que está haciéndose la película si nos los pusiera adelante la película no tendría sentido es decir precisamente lo que la película consigue es construir el proceso de desvelamiento de esa traición de esa trama es decir toda la película consiste precisamente en desvelar la trama que está prevista desde el principio si no la quisiera poner delante pues no habríamos hecho la película por lo tanto las películas no responden a esa idea de verdad tarskiana que dice que la verdad de la afirmación la nieve es blanca es porque la nieve es blanca sino que la verdad de la película la verdad de una película igual que la verdad de cualquier teorema científico es la identidad sintética que se produce a través de la concatenación de las partes a través de la de la integración de procesos operatorios de cursos operatorios distintos en una unidad lo que pasa es que aquí los cursos operatorios no son digamos segregables sino que se mantienen en la propia construcción cinematográfica puesto que son las operaciones de los sujetos las que van hilando la trama y van integrando todas las partes de la película en una unidad narrativa que es precisamente una película como un teorema científico como un teorema de las artes y llorando la trama igual a mujer de las artes que van se ponen de las artes que van que van an que van que van